Trabajando en ella hace más de un mes, trabajando con la administración que está saliendo, se hicieron los contratos y están ya las fechas, los artistas, ya está todo. Las presentaciones las tiene la persona que está en los nombres, no recuerdo exactamente, era la segunda semana de noviembre, creo, pero ya está muy avanzado. ¿Una fiesta grande, secretario? Como siempre, va a ser muy similar a lo que se ha hecho siempre. ¿Con el nuevo toque? Así es, claro, con toque nuestro, pero el siguiente año obviamente va a estar mejor, está por cuestiones administrativas, no fue fácil organizarlo, pero estamos trabajando en ello y va a ser una buena feria.